Con derecho de petición, Paola Alguín pide a Guadid Manzur declararse impedido. La senadora, Paola Alguín, solicitó formalmente al representante de la Cámara, Guadid Manzur, que se declare impedido para intervenir en los procesos que adelantan la Comisión de Investigación y Acusaciones en contra del presidente Gustavo Pérez. La solicitud se realizó a través de un derecho de petición dirigido a Manzur, quien preside dicha comisión. La petición de la senadora Alguín se basa en recientes señalamientos hechos por Orbeo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En una entrevista, López afirmó que Manzur habría sido beneficiado por actos de corrupción, los cuales involucran a varios congresistas. Son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas, solamente un nombre. Presidente de la Comisión de Acusaciones, Guadid Manzur, es uno de los beneficiados de todo este proceso, declaró López. Alguín argumenta que estas acusaciones sugieren que Manzur podría tener un interés personal en los procesos judiciales que se siguen en contra del presidente Petro en la comisión que él preside. Por ello, considera que Manzur debería abstenerse e intervenir en dichos trámites hasta que se esclarezcan judicialmente las acusaciones en su contra. Considero oportuno e inapropiado que ante tan graves señalamientos continúe conociendo o, eventualmente, intervenga de algún modo en el diligenciamiento o la toma de decisiones en los mencionados procesos, escribió la congresista en su derecho de petición. Además, enfatizó que esta solicitud se realiza sin perjuicio de respeto a la presunción de su inocencia, destacando su propio rol como denunciante en varias indagaciones contra Petro, incluido el presunto financiamiento irregular de su campaña. Para finalizar, Alguín subrayó que la decisión de Manzur debe ser apartarse temporalmente del manejo de estos casos, hasta que se aclare su situación judicial. Constituiría un acto que honraría la dignidad de su cargo, le facilitaría su defensa y le daría a los denunciantes, las víctimas y a la ciudadanía en general, la tranquilidad de que la instrucción de los procesos seguidos en contra del actual presidente de la República no sea viciada por factores estaprocesables, indicó la Ceraora. Este llamado a la transparencia y a la rectitud de los procesos judiciales resuena en un momento crítico para la política colombiana, donde la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática.